...con siempre la autorización de algún médico, de algún profesional, entonces están saliendo también de manera ilegal este tipo de productos. Sí, Estados Unidos se caracteriza por tener un buen control en lo que es venta de este tipo de fármacos y en realidad el comercio informal es mucho más apetecible, ¿no? Y estas operaciones son a través de la web. Se realizan a través de la web y se ha detectado gran cantidad de ansiolíticos y sobre todo que vemos que hay un común denominador, ¿no? Son personas que no son identificadas o remiten sus envíos postales con DNIs falsos, identificaciones falsas. Bueno, eso es bastante frecuente, ¿no? Y estamos tratando de identificar plenamente. ¿Qué otras entidades tienen que sumarse o lo están haciendo ya, si es que hay una articulación o cuánto hay que fortalecer esta, con la SUNAT, no sé, pienso en la Policía Nacional, el mismo Banco Central de Reserva, en RENA, y si es que se está articulando para trabajar de manera planificada y poder, pues, poner de la manera más eficaz posible un alto a este tráfico? Sí, efectivamente, una vez detectadas las ocurrencias, ¿no?, las incidencias respecto al control... ¿Qué las detecta SUNAT? Las detecta SUNAT porque tiene el control en la zona operativa, previa a la salida o al embarque final. Y se coordina inmediatamente este tipo de situación, dado que es un ilícito, se comunica inmediatamente al Ministerio Público y otras instituciones, ¿no?, en el caso de drogas, en el caso de especies en peligro de extinción, inmediatamente la de Irandro, la Policía Ecológica, el RENA, ¿no?, el INC, el Archivo General de la Nación. ¿La respuesta de estas entidades es rápida, es eficiente? Sí, venimos coordinando, en algunos casos no ha habido tanta rapidez, ¿no?, en el accionar, pero sí, sí, venimos coordinando a efectos de que esto se viabilice y, bueno, sea más inmediato, toda vez que son ilícitos los que estamos detectando, ¿no? Esa es una mesa de trabajo, podría ayudar a que ante las próximas eventualidades se detecte este tipo de tráfico, pues, hay una respuesta inmediata, ¿no? Esa es la idea, ¿no?, sumar esfuerzos para que todas las instituciones fortalezcan este tipo de controles que dañan la imagen del país. Sobre todo por estas fechas, que probablemente este comercio se intensifique. Sí, en fechas como la Navidad, ¿no?, el Día de la Madre, el 28 de julio, son fechas que el servicio postal, pues, se abarrota. El servicio postal es tanto de salida como de ingreso, ¿no? Doctor Eduardo, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes y, bueno, invocarles un mensaje previo a la Navidad, ¿no? Que tengan una feliz Navidad y un prospero año nuevo. Bueno, la SUNAT es un ente que viene trabajando para fortalecer y facilitar también el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, ahoguanderas y el control del tráfico y de mercancías. Muchísimas gracias. Nosotros al volver vamos a... Gracias. Gracias. Gracias.